Y estamos con Andrea Duarte, que también es una de las participantes en este campeonato mundial del Yersub. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Oye, platícame, ¿por qué te gusta el Yersub? Ay, por la adrenalina que se siente. Es una pasión impresionante. ¿Cuántos años tienes ya en este deporte, en esta disciplina deportiva? Un año apenas. Un año. ¿Y qué tal? Padrísimo. Aquí estamos, con todo. Representando al equipo mexicano. Claro, como siempre. Te deseamos mucha suerte. ¿Qué mensaje le puedes enviar a todos nuestros amiguitos que nos siguen por internet a través de Ori Aventuras? Muchas, muchas porras que me den, muchas porras que me den mucha energía, mucha buena vibra y arriba México. Arriba México, felicidades. Un saludo a la cámara. Adiós.